Ya tranquilo, tranquilo, comamos ¿Dónde quedó la servilleta? No importa, ¿cómo estás? ¡Garstor! Oye, anda vos ¿Qué querís? Esta porquería está incomible Yo no me voy a comer esto, ¿ah? Ah, sí Cachahuatón, el caballero no se va a comer la comida ¿No te voy a comer la comida? Ah, no, no, ya No me voy a comer la comida ¿Pero qué le van a hacer? Ah, la guagüita se tiene que comer todo, mira No está, no está, no está, no está Ahora viene el avión Ah, 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 ah El helicóptero, el helicóptero, el helicóptero, pon la mamacita, pon la mamacita, pon la mamacita, el helicóptero, pon la mamacita Eso, abra la boca, áblala Pon la mamacita, habla la boca Ah, 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 ah paranteo de ustedes, voy a demandar a este restaurante y ustedes van a quedar los cuatro de patas en la calle. ¿Me escucharon? No, que don Mauricio. Sí, don Mauri, Mauri, Mauri. No, pero mira todo lo que me hicieron y te das cuenta tú. Don Mauro, don Mauro, es que somos nuevos, no manejamos. Ah, son nuevos, ¿cuál es lo que tengo que estar aguantando esto? No. ¿Por qué no se vaya a limpiar el baño? Don Mauricio, es por parte de la casa. Que todavía no conversamos del aumento. Nos vamos a quedar, pero no quiero que esto se vuelva a repetir. ¿Estamos claros? ¿Dónde está el baño? Allá, al fondo. Lleva pelito, don Mauricio, porque por cualquier cosita... Tome, son cien pesos. Subrimine mi sueldo. ¿Te lo puedo quedar debiendo? Ya, pero me lo paga, ¿ah? Joder, es cien pesos. Pero es que de verdad, no ando trayendo, no, 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 no. No más. Ya, ya, aquí, 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 ahí está. Ya. Uy, cien pesos. Cagao. Oiga, ¿les puedo hacer una consulta? Pero sí, claro, pregunte. ¿Es verdad que usted superó ya en tera plástica? ¡No! No, tranquilo, generalmente la gente como hace preguntas de ese estilo, pero no, 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 es verdad, no, no crean todo lo que digan. Oiga, ¿y es verdad que usted cuando llegó al programa del Quique Morandé, usted bailaba el tiritón? Sí, pero eso fue hace mucho rato, ya, ya, ya no bailo eso. Háganla tiritón. Sí. Háganla tiritón. Háganla tiritón. No, ya, 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 pero ponla en tu mague, ¿ya? Ah, bueno, ya, 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 ya. Ah, bueno, ya, 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 ya ¿De dónde? ¿Qué les pasa? ¿Les pasa algo? Qué linda usted, ¿eh? Ay, gracias. Sí, tiene las meas. No, no, no. Oiga, Blanquita, ¿y usted allá en el programa se saca la ropa así carepalo? Ah, mi abuelita también lo hace. Pero el problema es que a mi abuelita le quedan colgando las pechugas. ¡Qué fuerte! Igual son ricos, ¿eh, Carlitos? ¡Ya! Ay, son loquillos ustedes, ¿eh? ¿Quién más quiere ensayar? Ya entramos en confianza, ya, ya. ¿Quién sabe cómo son los cuatro octavos de la DL? ¿En verdad que son simpáticos? Ah, los cuatro octavos. Sí, los cuatro octavos. El fraco me cae bien, es buena. Sí, a mí me gusta el bajito, le sube el buen mozo. Ay, sí, es lindo. Pero, ¿sabes qué? Es como medio rabito. Oye, el guatón me dice que un chiche con las minas se ha comido a todas las colas. Es buena. Ah, y los hombres también. ¿Todos los del programa? No. No, sí. Oiga, y cuando esos cabros, los desordenados a los cuatro octavos, hacen la escuelita, es verdad eso. Cuando las actrices van a la pizarra y ellos le levantan la espalda sin que ella se dé cuenta y se sacan fotos. Ah, sí, pero es que es un sketch, es actuación. Yo también lo he hecho con ellos. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no lo hace con nosotros? No, porque es que ellos son actores, es un sketch. Es como, ahora aquí estamos un rato y yo no los conozco. Y nosotros no podemos actuar igual haciendo como que actuamos. No, que no, 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 no puedo. Aquí como que estamos en situación. Hágalo, por favor. Hágalo, por favor. Hágalo, por favor. Ya, ya, bueno, ya. Ya, 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 ya. Ya, ve. Ya, hagamos como que estamos en el estudio, ya. Y ese es que, entonces, yo soy la profesora. Imaginemos que por aquí está la pizarra. Ya, ya, ya. Entonces, yo voy a empezar a escribir y voy a hacer como que no me doy cuenta, ya. Y usted me levanta la falda. Ya, ya, aquí vamos. Hágalo. No, no puede ser. Ya. Ah, si esto se hace así, uno llegue. ¡Oh, me acusa! Ya, me acusa. No, no, no. No, no. No. Ya, oye, que son pa'os. Son un par de brutos, ¿cierto? Repas, ¿cierto? Estás así, nomás, mira. ¡Tanto cuento! Mira, ahí tenés. ¡Oh! ¿Qué significa esto? Miren, no nos va a creer, pero estamos haciendo como que actuamos así, porque los cuatro octavos hacen eso mismo que... Los cuatro octavos. ¿Y quién me interesa a mí? Los cuatro octavos, además, son re pobres esos gallos. ¿Y tú me decís, pero qué estáis pa' estos? Es que ellos quieren ser actores, entonces... ¿Y quién me interesa a mí? Está ayudando. Yo pensé que este restaurante era decente. Y veo que no es así. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Usted se queda, nosotros no vamos. Sí, nos vamos a ir a comer. Ah, sí. ¿Y qué se van a ir a comer? A la blanquita. ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡Oye!